fue él lo tenéis más que claro ya si bastante porque muchos si se recuerda había un alumno que comentaba que en estas carreras la parte de prevención de riesgo más que hablar solamente de las normativas era ver el tema asociado a la seguridad propiamente tal de que hay que hacer los bloqueos que finalmente se lo dicen los mismos compañeros titulados que están trabajando entonces es sumamente importante ese ese tenor y que como ustedes me dicen ahí que bueno que le esté ayudando que le sirva y este y este jueves tenemos dos participantes uno uno les vamos a decir que nos comente cuando se te va a ir a una cinta transportadora una cinta transportadora con una pala y con todos los compañeros a descargar la cinta transportadora porque después había que echarla en la y echarla a andar con carga es imposible así que ahí va a contar harta historia que finalmente eso eso es lo que nos va dejando como actuar muchas veces y es lo que se hace algo para mejorar muchachos alguien que tenga alguna idea que me dijera podría invitar y buscar si puede venir un personaje de esta área y así yo también me pongo a rebuscar ahí alguna idea porque hasta el momento llegó uno de equipos de camiones de alto tonelaje tenemos el de las bombas y válvulas que me dijo que quedó al debe con las válvulas que el próximo año me asegura una presentación donde va a incluir pegas de bombas y de y de válvulas tuvimos el tema también del sindicalismo esta semana viene todo lo que son molienda húmeda y molienda y molienda seca también la flotación después viene un especialista también en en palas mecánicas que es mi padre que que lo invité les comenté que él él armaba palas mecánicas de 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 en su tiempo hoy en día con Maxu también está trabajando en las partes de las palas de cable tenemos de minas subterráneas el Felipe Becerra tenemos este viejo que les mostré el otro día el video que él se hace cargo de toda la mantención de de chancadores sobre y molino buscando uno de rotopala que se comprometió en venir pero ahí estoy ahí estoy tengo otro que viene a hablar de la del departamento de confiabilidad que hace un departamento de confiabilidad que yo se los podría comentar pero es otra cosa que te lo diga alguien que está ahí en el día a día así que si alguien me dice profe y esta línea podríamos ver y lo lo incluimos tratamos de buscar a alguien ahí que se pueda sumar así que cualquier cosa muchachos por favor si tienen alguna idea me lo comentan por el chat o me lo dicen acá ya que están preparados los muchachos pueden dar inicio a su presentación pero si me esperan dos segundos que es mejor que me esperen deje abrir mi mi planilla aquí de de excel donde yo voy anotando tanto comentarios nombres de los integrantes entonces deje que se cargue el excel alguien más que quiera hacer un comentario de las de las presentaciones antes de iniciar vamos a ver Este sería entonces el grupo y que estaría integrado por Diego Sánchez Ricardo Arancibia Bruno Tamayo que me he dado cuenta que Bruno Tamayo parece que tiene un problema en la conexión porque se me está cayendo y se entiende en caso de que él tenga algún problema ahí el grupo lo apoya de inmediato ¿Ya? Y está Diego Sánchez Ricardo Bruno Víctor me estaba faltando Víctor Fuente Alba Fuente Alba Seguro que están arreglando el internet en la casa así que por eso tengo ese problema pero la otra vez no hay problema ahí usted ingresa de inmediato yo le voy aceptando Muchachos la la carrera obviamente es todo un proceso de aprendizaje ¿Ya? Todos los días la idea de aprender algo Entonces yo en este este proceso que quiero invitarlo a que ustedes estén desarrollando estas presentaciones también es parte para que ustedes se preparen para el mundo laboral donde van a tener que hacer muchas posiciones pero a más corto plazo los voy a empezar a preparar para el examen final de título ¿Ya? Entonces yo voy a utilizar una una planilla que cuando terminen todas las presentaciones se las voy a mostrar para que en primera instancia sea secreta que sea como una sorpresa ¿Ya? Y después ya la van a conocer entonces que se utiliza por algunos profesores ¿Ya? en el examen final que son algunos conceptos pero son muy pocos las que lo utilizan ¿Ya? y finalmente lo que está ahí uno empieza a evaluar en su mente y dice ¡Ah! ya está la nota final pero para que tengan claro más o menos ¿A qué hace el cuidado hay que tener cuando uno presenta porque cuando uno tiene el informe de un trabajo de título uno desarrolla por ejemplo 60 70 páginas ¿Ya? de un trabajo con mucho detalle bastante bueno eh pero que que finalmente se tiene que defender entonces hay profesores que te van a realizar el trabajo de título que es una comisión y posteriormente a usted le dice mira usted se sacó un 90 en el informe ¿Ya? un 90 en el informe o un 82 voy a poner el caso de un alumno ¿Ya? que la semana antepasada defendió su trabajo de título y él se presentaba con un 82 cosa que cualquiera dijera ya tengo listo me titulé porque con un 82 ¿Cómo no me va a ir bien? entonces después que los profesores te hacen las correcciones después que los profesores te hacen los comentarios de lo que está faltando ¿Ya? usted va a hacer las correcciones asociadas a lo que los profesores le indicó y después viene la defensa ¿Ya? la defensa usted tiene 20 minutos máximo para defenderla ¿Ya? y ahí es donde uno dice 20 minutos pero mi trabajo da para más no hay que sintetizar ¿Ya? entonces después de que usted presenta viene una ronda de consulta por parte de la comisión y se enfocan en todo lo que usted dijo entonces por más que alguien diga no pues si yo no vi esa parte pero viejo tú me estuviste hablando de la parte eléctrica como tres veces hiciste en la en la conversa de tu de tu exposición ¿Ya? hablaste de la importancia de mantener los sistemas eléctricos en buen estado y te estoy preguntando ¿para qué es un sistema en serie y otro en paralelo en el sistema eléctrico y usted no lo sabe? entonces normalmente las preguntas están enfocadas también en la especialidad entonces como les comenté este alumno vio lamentablemente el día de la presentación ¿Ya? creo que se puso nervioso y no contestó preguntas básicas como que no indicaran algunos indicadores de mantenimiento que se usan en la empresa y no fue capaz de decir nada más dijo no en este momento no recuerdo ninguno entonces yo le pedí a la comisión de que se tenía que rechazar entonces fue reprobado el alumno ese día ¿Ya? de la de la presentación pero el día jueves que viene este jueves se le dio la posibilidad nuevamente de volver a defender y obviamente que esté en buenas condiciones así que todo lo que le voy a decir después de que haga su presentación la idea es que lo tome con la altura de mira con un post de que vaya vaya mejorando cada cada vez más sus presentaciones ¿Ya? así que no los molesto más yo me voy a silenciar y voy a estar pendiente de su presentación don Víctor o don Diego no sé quién es el líder de este grupo así que pueden dar inicio ya profe bueno buenas tardes profe buenas tardes compañeros nuestro grupo conformado por Diego Sánchez Ricardo Arancidia Bruno Tamayo Andrés Ruzdán y Víctor Fuentealba quien les habla presentaremos el proceso de conminución y molienda la conminución es una etapa importante y la primera en el proceso de minería la conminución básicamente es la reducción de tamaños de las partículas donde los materiales de interés están generalmente unidos químicamente a otros formando menas minerales las que a su vez están mezcladas con minerales no metálicos que se denominan gangas ambos en conjunto constituyen la mena para que quede bien explicado la mena en la mena se encuentra el elemento de interés que en este caso sería el material valioso y la ganga es como todo lo que lo conforma que es lo que no sirve por decirlo así es una etapa de mayor importancia ya sea para producir partículas de un cierto tamaño y de un cierto tamaño y forma libera minerales valiosos de la ganga para facilitar su concentración o incrementar su área superficial disponible para que la piedra sea mucho más fácil de operar esto se lleva a cabo de dos procesos que son el chancao y la molienda el chancao su función es la reducción de grandes trozos de roca a fragmentos más pequeños es la primera etapa de la reducción de tamaño generalmente trabaja en seco esto quiere decir que no se le agrega ni agua ni aceite ni ningún como algo líquido por decirlo y esto se realiza en dos a tres etapas hoy en día el proceso se industrializó haciéndolo más automatizado existen tres tipos de chancao que serían el primario el secundario y el terciario el chancao primario recibe un ejemplo sería que el chancao primario recibe roca en un orden de un metro y medio dejándola entre 20 centímetros a 15 luego entraría al chancao secundario donde quedaría en 5 centímetros aproximadamente y finalmente al chancao terciario que terminaría con una granulometría de un centímetro esto obviamente depende de cada faena ya que ciertas rocas y minerales son más duros que otros y ofrecen por lo tanto una mayor resistencia a la fractura hay cuatro maneras básicas de reducir el tamaño del material que sería el impacto la fricción deslizamiento y compresión el impacto se refiere a un golpe instantáneo de un objeto moviéndose contra otro ambos pueden estar moviéndose en cuyo caso nos encontraremos ante un impacto dinámico por la fricción el término es aplicado para la reducción de material por medio de fricción entre dos superficies duras por deslizamiento la reducción de tamaño por deslizamiento consiste en cortar por hendituras el material y finalmente por compresión la chancadora mayormente interviene en fuerzas de compresión como su nombre lo indica la chancadora por compresión es hecha entre dos superficies generalmente usando este método las chancadoras de quijada y la giratoria la de quijada sería la de mandíbula que será vista en la siguiente diálogo los equipos usados básicamente para realizar el chancado primario son dos tipos chancadores de mandíbula y los chancadores giratorios aunque también existen chancadores de impacto para aplicaciones específicas el uso de esto dependerá de la faena el tamaño que necesite titular o la capacidad de tratamiento requerido el chancado primario o sea en el chancado primario se utiliza el chancado de mandíbula como podemos ver en la imagen que comprime la roca entre dos placas a las cuales se les dice que son mandíbulas como pueden ver en la foto el chancado giratorio cono en el extremo superior de un eje vertical y se mantiene estacionaria la punta mientras que su extremo inferior rota excéntricamente en el chancado secundario y terciario principalmente se utilizan chancadores de cono cono estándar o cabeza corta el cono estándar es más utilizado para hacer el proceso secundario el cono de cabeza corta es más utilizado para hacer el proceso terciario también existe la chancadora de rodillo también utilizado en el chancador terciario este equipo disminuye el tamaño de las partículas por presión y su sellamiento al momento de pasar el mineral en calla libre entre sus rodillos en la gran minería sólo se incluye un chancado que sería el primario ya que estos conforman por molinos denominados sac que serían los semiautógenos que la función de esto es que le caigan una mayor cantidad de o sea de mayor tamaño en la piedra por lo que sólo realizaría el primer chancado y esta máquina realizaría su primer funcionamiento sería como hacer la función de chancado y luego la del molino parte del proceso de chancado está el arneo que separa por tamaño de los minerales una especie de colador es una especie de colador donde deja lo grueso arriba y lo fino abajo como pueden ver en el siguiente circuito y a continuación hablará mi compañero Ricardo explicando el siguiente proceso hola buenas tardes vamos a continuar con el proceso de molienda esta es la operación de reducción de tamaño del mineral a rangos finos con el objetivo de liberar o separar este sentido la segunda parte es una operación en húmedo solamente realizada en una o dos etapas la molienda surge del producto obtenido el chancado el chancado terciario que es con el orden de 20 centímetros más final que obtendremos por las caenas pero este es más o menos entre 100 a 300 kilómetros en este la molienda se lleva a cabo en la combinación de distintos mecanismos de impacto y adoración esta operación es realizada en tubos cilíndricos o cilindros cónicos llamados molinos rotatorios aquí en la imagen podemos ver un molino el cual se inocant genera una comprensión mineral dando como resultado la pulpa molina aquí tenemos un molino de bolas que al igual que el anterior ingresa mineral más agua su medio que al chocar entre ellas van reduciendo aquí tenemos un molino semi-auto-esquino SAC aquí igualmente ingresa mineral más agua igualmente utiliza bolas de acero pero tiene la particularidad de utilizar el propio material utilizando la gravedad de esto es decir que están las bolas de acero y el propio material va haciendo que se vayan produciendo aún más los tamaños pueden continuar aquí en la imagen tenemos un circuito de molina típico de izquierda a derecha va ingresando el mineral primero al molino SAC pasa por los armeros y va pasando con los otros también a llegar al proceso final que se siempre lo que ya aquí tenemos la identificación de planta en Chile donde se realizan estos procesos entre las cuales podemos destacar lo más conocido por ejemplo de Chiquicamata de El Salvador de San José ¿cierto? el soldado también podríamos destacar aquí tenemos la segunda parte de este listado donde podríamos destacar el teniente también en milas conocidas Cerro Valle o por ahí y bueno son una gran cantidad de plantas que realizan este proceso en Chile compañeros muchas gracias muchas gracias estimados la presentación que le tocó a Ricardo debido por la conexión se escuchó muchas veces media trabada entonces si podrían retroceder una diapositiva por ahí la anterior el flujo el flujo una más avance una otra una es ahí el circuito Don Diego usted podría explicarlo a lo mejor usted está compartiendo y tenía mejor audio podría explicar bien lo que trató de explicar Ricardo pero por la conexión se le escuchaba muy lento y como muy trabado sí profe el circuito de Molienda bueno como dice ahí el típico circuito que se encuentra en la industria en donde parte por el primer proceso o ese proceso de ¿cómo se dice? semi autógeno y luego pasa al arner al arnerero dando después al siguiente paso que es el modelador típico de cono ese ¿cómo se llama? es el siguiente proceso luego del del que nombré después del arnerero también tenemos el proceso de molinos de bola en el cual fue nombrado anteriormente que ingresa al mineral con agua y las bolas de acero son las que generan que se muela el mineral y se consiga o sea que las bolas muelan y se consiga el mineral y así terminando el proceso con el último paso bien perfecto consulta asociado a la pregunta que hicieron sus compañeros hace un tiempo atrás ¿qué diferencia tenemos entonces entre un molino de bola y un molino sag sag yo le respondo profe el de bolas simplemente utiliza las bolas de acero cuando el cilindro gira ¿no cierto? hace que impacten las bolas de acero la característica que tiene el molino sag es que también utiliza el material para que este impacte entre sí para que sea más rápido y fácil el molido de este material para que salga la pulpa molida y luego pase a la lixiviación correspondiente ¿ambos utilizan agua en su proceso? Según ley sí es un proceso que se utiliza agua que sí que pensé que mi compañera no podía responder pero ambos procesos utilizan agua ya perfecto uno más que otro y manejar esa información yo diría que el de molino necesita más agua que el sag ya que como cumple la función de chancado también el chancado se hace seco muchachos ahora asociado a la presentación propiamente tal acostúmbrense de poner número de página a cada diapositiva porque en el momento que los profesores cuando están revisando ellos van anotando su presentación y por ejemplo yo anoto en la diapositiva número 5 le voy a hacer una pregunta cuando termina su presentación yo le digo vaya a las 5 e indíqueme lo otro avance una más creo que don diego tenía el avance sí dos más dos más disculpe eso estuvo muy bueno eso acostúmbrese también de es muy buena esta 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 slide no todos la ponen como el el agradecer a los al público pero falta una de de conclusión ya siempre acostúmbrese de generar una conclusión o comentarios personales ya cuando es un trabajo de título hay conclusión cuando es un informe un trabajo como este pueden ser recomendaciones o comentarios personales una pequeña conclusión de su de su trabajo ya pero en un trabajo de títulos sí o sí tiene que estar asociado un una una conclusión ya que la conclusión para que no se le olvide siempre tiene que hacer referencia a los objetivos que ustedes se trazaron que van a ser objetivos generales objetivos específicos pero siempre tienen que estar asociados a eso a esos objetivos ya ya muchachos muy agradecidos ahí después les voy a mostrar la nota que tuvieron todos déjenme dos segundos entonces ahora iría el grupo B el grupo el grupo B entonces constituido por aquí por Ariel Cisterna Williams Madariaga Mario Paredes Vicente Sánchez y don Nicolás González tengo una duda porque me aparece como alumno no sé si está acá en primer lugar Nicolás González está por aquí don Nicolás no ahí está en el aula te tengo como estudiante temporal será que debe ser porque no lo tengo en ciego el rango aún ¿cómo? justo se cortó la última parte parece que el rango aún lo tengo en ciego ya ya sí ya y déjame en copia a mí porfa para para hacerle el seguimiento ya mándale un correo a andrés punto arangui arroba usm y me dejas con copia a mí carlos punto valdi arroba usm y así el seguimiento de de la respuesta ya pero igual ya forma parte del grupo así que ¿quién va va a compartir pantalla? Julio ¿compartes tú? ¿aló? Julio eh yo sería Mario Paredes tendríamos a Ariel Cisterna Ariel Cisterna Williams Madayana Vicente Sánchez y don Nicolás González Nicolás González y denme dos segundos hay otro otro tema eh otro tema tanto para ustedes como para el otro grupo que utilicen los apellidos maternos también en en su en su descripción de de nombre tanto del profesor también tanto en un informe en un en su trabajo de título o solamente la sigla no pueden hacerlo completo ok si yo se acostumbra solamente el nombre y apellido me tomaremos cuenta gracias no no sabía de ahí pueden dar inicio bueno buenas tardes compañero profesor profesor nosotros procedemos a presentarle el profesor de hidrometalurgia disculpen se me adelantó mucho ahora sí bueno profesor en la hidrometalurgia podemos considerar vamos a hablar sobre por ejemplo la función y el funcionamiento del proceso en sí vamos a identificar los procesos químicos y metalúrgicos que se encuentran dentro de ellos y vamos a nombrar algunas partes geográficas que podemos encontrar en Chile de industria de la hidrometalurgia bueno ¿qué es la hidrometalurgia? la hidrometalurgia es el proceso por el cual se obtiene el mineral puro de interés que queremos conseguir con base en reacciones químicas que en este caso serían en soluciones acuosas el proceso en sí se realiza para los minerales que sean solubres y en general corresponden a minerales oxidados el proceso que en este caso se dan sería parte de la lexivisión luego pasaría por un proceso de extracción por solvente y entre medio también se puede encontrar un proceso más que una un tema aparte y además de la electroobtención como se ve partiendo para empezar la hidrometalurgia bueno partiendo de la mina encontramos que la encontramos con los chancadores en este caso en la mayoría de la empresa partimos con el chancador primario y en algunos casos secundarios hasta terciarios el chancador se corresponde al proceso de de aplanar o tener un volumen adecuado del mineral al que queremos trabajar para así poder trabajar con un proceso más concentrado eso se transporta a través de los tambores aglomerados que son manejados por operadores esto va directamente a las pilas de lixiviación luego de eso pasa con los controladores del proceso de lixiviación además se va acá un proceso externo donde se coge si pasa directamente a la extracción por solvente o si pasa directo a la electroobtención ¿estás compañeros? quiero hablar sobre la lixiviación bueno la lixiviación en sí es un proceso que permite obtener materiales desde las pilas ¿qué son las pilas? básicamente las pilas son donde se aclomera el material y posteriormente se arriesga sobre ella ¿con qué se arriesga? se arriesga con ácido sulfúrico que este proceso ayuda a la extracción del mineral la separación de lo que se podría llamar la roca y obtener los minerales de interés que son para el proceso como se puede ver en esta imagen está una pila y está siendo arriesgada de este proceso se pueden distinguir dos dos tipos de pilas siendo una de las pilas dinámicas que la pila dinámica consiste en se arma la pila se basa todo el proceso de lixiviación y una vez que se completa el proceso de lixiviación se se destruye la pila por decirlo así y se pasa a botadero junto a esto también tenemos las pilas permanentes que son las más comunes las pilas permanentes es básicamente un proceso similar a las pilas dinámicas solamente que esta vez en vez de que se termina el proceso de lixiviación la pila no no se remueve sino que se coloca una nueva pila sobre esa pila las pilas tienen una altura por lo general de 3 a 8 metros y son una superficie muy extensa y tienen unos requisitos esenciales por ejemplo una pendiente de no mayor al 10% esto se debe porque debajo de la pila van los ductos que después se llevan el líquido lixiado hacia las canaletas que posteriormente alimentan el proceso paso al dispositivo en este proceso de lixiviación nos distinguimos con una serie de equipos por ejemplo las hoppers apiladores de correa fotopala y sin dejar en menos a los canales de lixiviación que son muy importantes estos procesos se ocupan tanto los gas hoppers como la alimentación para alimentar la pila y la fotopala en gran minería para extracción de ya el proceso cuando se finaliza las pilas dinámicas el líquido ya lixiado el mineral lixiado es importante usar los canales de lixiviación porque estos a su vez después van a parar a dos pilas pero a dos estanques estos estanques se separan de la siguiente forma la piscina de solución rica PLS y la piscina de solución intermedia estas dos pilas estas dos pilas por decirlo así se caracterizan por lo siguiente en la piscina de PLS se ocupa todo el material que está concentrado William ¿puedes pasar la diapositiva por favor? aquí está la recolección de soluciones como se dijo ahí pasa la piscina de PLS como se puede ver pero a su vez también tenemos otra piscina la piscina intermedia en esta piscina básicamente se acopia el material la piscina intermedia van las soluciones de débiles en la piscina PLS las soluciones fuertes las soluciones débiles se vayan nuevamente con acero sulfúrico esperando que aumente su contenido de cobre su concentración de cobre en esta las pilas que tienen de 30 a 50 gramos por litro de cobre en la solución pasan directamente al proceso de electroobtención si la si el estanque contiene de 10 de 10 perdón a 10 gramos por litro pasa a la proceso de extracción por solvente bueno la electrocción por solvente el proceso que viene después de la elixiviación o bien después de el proceso anterior que nombró Mario y este básicamente ayuda a la recolección de las soluciones en estas se usan las cañerías de drenaje las cañerías de drenaje están básicamente perforadas y están conectadas con canaletas abiertas acá podemos encontrar como vendrían siendo las máquinas por dentro y acá por fuera bueno el proceso de electrocuención es el mayor ejemplo de cómo se ha adaptado la minería porque antes de este proceso era muy complicado extraer los minerales de apuro o de forma selectiva ya que este proceso es un proceso de alta eficiencia que como se puede ver tiene una eficiencia energética del 95% al 98% dos o de energía aparte el material extraído en el caso de cobre es de una pureza del 99.9% cabe destacar que la electroobtención no solo es el unidad de cobre también se puede hacer con otros materiales como el oro por ejemplo la única falla de este proceso que puede tener que su eficiencia energética baje es por falta de limpieza y es de los mismos cátodos que tienen limpiados el proceso en sí parte con la solución parte con la solución como se puede ver tenemos la celda electrolítica que generalmente perdón que siempre va un ánodo entre dos cátodos de material esto es porque el material siempre se deposita en el ánodo en el caso del cobre bueno se hace pasar una corriente eléctrica de bajo voltaje perdón me he quedado se hace pasar una corriente de bajo voltaje por la celda electrolítica y esto hace que el material de cobre se adhiera al ánodo este proceso dura alrededor de 5 a 7 días este proceso ¿puedes pasar a la diapositiva por favor ¿Vale? 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 aparte en este proceso de electrotensión se distinguen una serie de ánodos y cátodos que van cambiando dependiendo del material en el caso de los cátodos son de plomo en el caso en el caso que se hace estar cobre y el ánodo es de una placa madre de acero inoxidable que es el material que se está usando actualmente aparte de este proceso también se puede usar oro se puede usar con oro pero tiene que cambiarlo ánodo y cátodo también otra cosa muy importante que no olvidé decirlo anteriormente es que para este proceso el material se le tiene que agregar electrolito en el caso del cobre es sulfato sulfato de cobre la reacción química que se produce genera un subproducto de ácido sulfúrico aparte de azufre y plomo en suspensión en el mismo material por eso el líquido se tiene que ir agitando constantemente y después de determinado el proceso de electroobtención se tiene que reciclar o desechar también se distingue en el proceso de electroobtención dos tipos de cátodo siempre principal los dos principales placa madre y cátodo permanente el de placa madre es un proceso que ya está obsoleto que se introduce esencialmente lo mismo en ambas placas placa madre y cátodo permanente la diferencia es que el cátodo se extrae a las 24 horas de iniciado el proceso en el proceso de placa madre en cátodo permanente el cátodo está permanentemente colocado en la solución están tienen un estándar de medida de un metro por un metro después que se termina el proceso se extrae la placa como se puede ver en la imagen y se tiene que extraer el cobre que está adherido a la placa de acero inoxidable ahora sí William mejor un compañero William vale vale acá podemos tener alguna zona geográfica de empresas que están empleando en el área de la hidrometalología en cobre podemos tener acá Cerro Colorado Codelco Norte e Hidro Hidro Norte también se encuentra Codelco Sur Hidro Sur El Salvador Coyahuasi El Abra La Minera Escondida Lomas Vallas Mantos Blanco Mantos Verde Michilla Quebrada Blanca y La Minera Centinela a modo de conclusión podemos ver el proceso de biometalugía cómo la minería se ha adaptado para obtener de manera eficiente material de cobre y otros materiales como se dijo anteriormente obteniendo una mayor cantidad de material con menor contaminación ya que este proceso libera muy poca pulsión al ambiente pero sin embargo este proceso también conlleva sus riesgos por ejemplo el trabajo con ácido si no se toman las medidas adecuadas puede provocar una emergencia ambiental o accidente si es que no se toman las medidas adecuadas bueno con esto concluye nuestra presentación profesora muchas gracias don Mario y Williams que aparecen fueron los los dos que expusieron bien 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 clarito se nota Mario que se trató de introducir en todos los conceptos de de la hidrometalurgia sobre todo en la parte de de esto electro winning que mucha información hay mucha información de esto asociado a a los a los a hacer consultas de de la hidrometalurgia en qué momento se hace esta solución y esta solución está compuesta también por ácido sulfúrico o no está compuesta por ácido sulfúrico la que está en electro winning no no está en el ácido sulfúrico el ácido sulfúrico se produce como una reacción como un subproducto de la reacción electrolítica que se está produciendo entre la placa entre el ánodo y cátodo también se produce en otros materiales como el plomo y azufre la solución que después decanta y después tiene que ser limpiado del ánodo antes de iniciar un nuevo proceso entonces el ácido sulfúrico se podría pensar que se lo agregan en el tambor de aglomerado por ejemplo no sabría decirle pero solo Don Williams sí 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 entonces ahí se incorpora el ácido sulfúrico en en el tambor de aglomerado sí tengo entendido que sí pero no no estoy seguro sí es uno de los elementos que se utiliza en esa parte para ayudar al proceso después de de lo que va a ser la lexiviación como para preparar la la mezcla por eso el tanque de aglomerado tiene lechen otro otros otros elementos también no solamente pero es uno de los que más se utiliza prende usted cuando vaya a esas minas hay hay harto movimiento de estos camiones cisternas de de mucho cuidado porque llevan ácido sulfúrico y y el transporte van con con esto escoltas con una camioneta adelante una camioneta atrás con alarma con esta esta baliza y nosotros también tenemos que señalar en la presentación que este proceso también de la hidrometalugía con su proceso de pila puede estar directamente relacionado con el chancado porque los estudios que se hacen con respecto a la pila son básicamente de altura que podemos tener con la pila las el material que tiene que tener un tamaño apropiado para hacer la elixiación para que tenga una porosidad y el ácido al trabaje de manera de manera eficiente ahí no estemos perdiendo dinero en un proceso que de por sí toma 45 días entonces lo único que quiere la empresa es obtener la mayor cantidad de dinero en el menor tiempo posible con la menor gasto posible entonces era un proceso que abarca no solamente la hidrometalugía sino también el proceso de chancado y ahí me di cuenta que hablaron también de los equipos por ejemplo el apilador radial que se utiliza mucho en las pilas dinámicas el apilador radial es exención que no es ninguno de estos que muestra acá pero se utiliza bastante también sobre todo en mantos verdes se utilizan ahí cuando tuve la oportunidad de estar ahí y ver ese ahí tienen ese apilador también que es gigante que mucho mucha potencia se requieren unos motores gigantes ahora abajito tienen ahí una rotopala me fijé es una gigantesca la rotopala cuenta entre ella misma ya tiene aparte de esa rueda de capacho que es la que va sacando el material todo un sistema de cinta transportadora interna son máquinas gigantescas requiere de mucho mantenimiento ahora no me pareció bastante buena su presentación muchachos felicito traten como un apoyo al desarrollo de su trabajo siempre tratar de una presentación darse un objetivo que esperan de esta presentación y que espera el el público que va a ver de esta presentación por ejemplo como objetivo es demostrar el proceso productivo de la hidrometalúrgica mediante diferentes o mediante la descripción de cada una de sus fases de su etapa etcétera entonces un objetivo para que empiecen ya a trabajar con el tema del objetivo en algún momento les voy a dar más información del objetivo pero para redactar un objetivo siempre tienen que estar pensando en qué van a hacer cómo lo vamos a hacer y para qué si responden esas tres preguntas en la redacción de un objetivo está impecable el objetivo y se van a dar cuenta que hay muchos profesores que hacen mucho hincapié en este tema en el tema de los de los objetivos que si usted no comienza con un si no parte su trabajo con un buen objetivo el trabajo va a estar malo entonces hay como unos cuatro profesores que son muy minuciosos en el tema del objetivo cinco yo diría que siempre hay que darle una vuelta más y con su profesor guía ahí cuando le toque trabajar van a tener que fundamentar bastante bien el objetivo y por lo mismo después cuando usted concluye concluye referente al objetivo que usted se trazó y normalmente se dice sí si logré los objetivos que me había dado o no no se lograron los objetivos que me había trazado normalmente sí pero en alguna ocasión uno por ejemplo cree que por hacer un trabajo de título asociado no se pueda factibilidad técnica económica de instalar pilas dinámicas en la planta tanto ese va a ser su trabajo de título después del estudio usted indica que no porque no es factible económicamente hacer este trabajo de pilas dinámicas en tal empresa y eso no significa que su trabajo esté malo además significa que está muy bueno le está diciendo a la empresa que no se meta en ese negocio entonces no se entienda que el objetivo es que espero que me salga que es afirmativo mi hipótesis porque finalmente un objetivo es casi como una hipótesis creo que va a pasar esto y después por lo mismo uno empieza a hacer el trabajo para demostrar que si es factible o no ya muchachos siguiente grupo el grupo C muchas gracias 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 te veo ¿te veo? ¿te veo? sí sí se ve se ve muy bien dame dos segundos y todavía para copiar acá el grupo C entonces Reinaldo Díaz Juan Figueroa Torres ¿cómo tiene la ropa? no yo he puesto enter Reinaldo Díaz Juan Figueroa Eduardo Hidalgo Hidalgo Contreras sí profesor uno de nuestros compañeros desinscribió la asignatura eso iba a comentar que me está faltando uno Álvaro Rojas Rojas sí él dijo que no pudo tomar la asignatura así ya gracias por informarme porque así lo saco de de algunos listados que tenía ya muchas gracias por ese dato pueden dan inicio ok buenas tardes profesor compañeros nosotros vamos a hablar de la pirometalurgia y los procesos pirometalúrgicos en el cobre nuestro grupo está compuesto por Reinaldo Díaz Menay Juan Figueroa Torres quien les habla Eduardo Hidalgo Escudero y Alan Contreras Bueno los objetivos de nuestra presentación es comprender qué es la pirometalurgia su funcionamiento y cómo ésta se emplea también de esta manera analizar cada uno de los procesos que la componen y y dar a conocer cuáles son los centros pirometalúrgicos ubicados en el país siguiente primero que nada nos vamos a hacer esta pregunta qué es la pirometalurgia bueno como su nombre lo dice piro proviene de fuego y metalurgia a metales por lo tanto pirometalurgia da a entender que hace referencia al que hace referencia al tratamiento de los metales con calor esta técnica es una de las más antiguas que se ocupa para la extracción de los metales y es una de las ramas metalúrgicas de la rama metalúrgica extractiva se emplea en el proceso de obtención y refinación de los metales utilizando calor como en el caso de la fundición bueno para qué sirve como dije ya sirve para obtener metales de las menas directamente o después de la concentración de estas por medio de calor se trata principalmente de la extracción de minerales en metal mediante separación de la canga del mineral y purificación de los metales la temperatura fluctúa alrededor de los 950 grados celsius en todo el proceso bueno ¿por qué se emplea? este proceso tiene muchas ventajas uno de ellos es que la separación del metal es un proceso simple y barato el bajo costo energético que emplea este proceso debido a las altas temperaturas que aumenta la velocidad obteniendo una producción en serie en intervalos muy cortos y también en este proceso se pueden recuperar lo que son los metales preciosos ya sea oro plata que se recuperan casi en su totalidad entonces esto trae un alto beneficio económico para quien emplea este proceso y como también este proceso también tiene desventajas que la principal desventaja de este tratamiento es la contaminación medioambiental ya sea de polvo o gases nocivos que también es bastante costoso los equipos que se necesitan para contrarrestar este tipo de contaminación siguiente por favor bueno a continuación como se puede ver se presenta un flujo grama en él se puede ver todo el proceso desde el chancado hasta la obtención de los anodos y cátodos del cobre pero nosotros nos vamos a enfocar en el desde la obtención del concentrado aquí perdón desde la obtención del concentrado hasta la obtención de los anodos de cobre el concentrado la pureza del cobre es alrededor de un 30% pero tras todo el proceso pinometalúrgico que lo compone la fundición convección y refinación de este se obtiene una pureza del cobre de alrededor de un 99,5% proceso de fundición antes del proceso de fundición en sí hay dos procesos previos que son el secado y la tostación el primero que nombré se utiliza para eliminar la humedad de la pulpa después del proceso de flotación esta contiene alrededor de un 18% de humedad aproximadamente y el medio de aplicación de este proceso se disminuye el porcentaje de humedad alrededor de un 8% o menos después viene la tostación en este se eliminan las impurezas que trae la pulpa en este caso este proceso se realiza alrededor de 650 grados celsius aproximadamente y este proceso se utiliza principalmente para eliminar el arsénico que contiene este concentrado existen muchos tipos diferentes de tostaciones como son la tostación oxidante magnizante sulfataste clorurante carbonizante segregante volatizante y reductor después viene el proceso de fusión aquí lo que sucede es que después del proceso de tostación ya viene se podría decir seco y limpio todo lo que es el concentrado y aún no se logra la pureza que se espera entonces lo que se hace aquí es separar el concentrado en dos fases sólidas que están perdón de una fase sólida a dos fases líquidas distintas la primera fase líquida perdón contiene lo que son los sulfuros óxidos de cobre hierro del concentrado y algunos óxidos como alumina cal óxido magnesio y sílice la temperatura para que este proceso funcione es alrededor de 1150 a 1250 grados aproximadamente como dije antes hay dos fases hay una como se puede ver en la imagen por arriba entra el concentrado se encuentra el quemador y baja por la torre acá se le aplica el calor la la mata o una de las fases líquidas en este caso es rica en cobre en forma de sulfuro y la esta también contiene hierro y la que se ve arriba es la fase rica en óxido que se llama escoria la cual está compuesta por óxidos cal sílice y alumina que son compuestos químicos que no se utilizan lo que busca este proceso es oxidar el concentrado de cobre ya que el oxígeno a altas temperaturas tiene una gran afinidad por el hierro entonces en la etapa de fusión lo que buscamos principalmente eliminar es el hierro lo voy a dejar con mi compañero yo voy a hablar sobre el proceso de conversión ya que luego al salir del proceso de fundición el material de cobre este sigue manteniendo un alto contenido de impurezas alrededor de un 70% de cobre sale perdón un 60% de cobre al salir desde el proceso de fundición este cobre viene rico en sulfuros de cobre y hierro por lo que al entrar a los convertidores o conversores como el que está en la imagen se le hace ingresar fundente y aire enriquecido en oxígeno para que este se oxide esto lo que busca es hacer que se libere azufre y el hierro restante en forma de escoria este azufre que viene liberado en este proceso se intenta rescatar ya que es altamente contaminante y por lo general se busca que las plantas las fundiciones posean plantas de ácido para tratar este azufre el cual se transforma en ácido sulfurico el resultado de este proceso de conversión se llama cobre blister el cual es un cobre que todavía es impuro ya que posee ampollas producidas por la inyección de aire y además dentro del mismo cobre posee gases disueltos los cuales afectan gravemente en las propiedades físicas y químicas del cobre este cobre posee un 96% de pureza por lo que es necesario un proceso posterior para poder eliminarlas este proceso en el cual se buscan eliminar las impurezas se llama refinación en este caso sería refinación por fuego las cuales son realizadas en un horno reverbero o hornos basculantes el proceso de refinación se divide en dos el primero el primer paso sería la oxidación en el cual se busca remover las impurezas del metal las impurezas que quedan en el metal mediante el ingreso de aire enriquecido en el cual se busca eliminar el azufre y el arsénico en forma de gas junto con la impureza metálica que quedan en forma de escoria el azufre que sale de este proceso es el óxido de azufre el cual también es rescatado ya que es altamente contaminante el segundo proceso se llama reducción en el que se busca eliminar el contenido de oxígeno que queda en el metal ya que al momento de vaciar este cobre podría oxidarse nuevamente esto se realiza mediante la inyección de gas natural el cual es un gas reductor el resultado de esta refinación sería un ánodo de cobre el cual tiene un 99,5% de pureza el cual en Chile por lo menos es lo que mayormente se realiza luego de este proceso de refinación terminaría la pirometalurgia del cobre ya que el siguiente proceso sería la electrorefinación y eso ya es electrometalurgia la siguiente día por favor la pirometalurgia en Chile está principalmente enfocado en siete fundiciones de las cuales cinco son estatales y dos son privadas en el en el gráfico de la izquierda se ven las cinco perdón las siete fundiciones que existen en Chile las cuales pertenecen a Codelco a Enami que es la empresa nacional de minería y las privadas serían Alto Norte y Chagres también se ve la producción en el año 2018 de cada de cada fundición donde se ve que la mayor productora es Chokicamata que tiene 1400 kilotoneladas por año y la columna de la derecha son los cátodos de cobre que solamente poseen algunas que son las que poseen refinería la siguiente día por favor como dije antes una de las fundiciones y refinería en Chile es Chokicamata la cual se encuentra en la región de Antofagasta en la comuna de Calama la siguiente sería también perteneciente a Codelco es Hernán Videl Alira que está en la comuna de Paipote en la región de Atacama que solamente posee fundición luego está Potrerillos que esta también posee una fundición y una refinación que está en la comuna de Diego de Almagro la siguiente y esta más cercana a nosotros que es la la que está en Ventanas que también es una fundición una refinería de cobre y la última fundición estatal sería la de Caletones que se encuentra en la sexta región y ahora vendrían las fundiciones privadas esta es Alto Norte se encuentra en Antofagasta pertenece a la empresa Glencore la cual es una multinacional suiza y solamente es una fundición y finalmente tenemos la fundición Chagres la cual se encuentra en la comuna de Catemu la que pertenece a Anglo American que es una empresa del Reino Unido bueno como conclusión sabemos que el cobre es un material que por sus propiedades físicas y químicas es una materia prima esencial ya que está presente en varias áreas como la electricidad la construcción la tecnología por lo que Chile debe explotar ese recurso ya que es uno de los países con mayor producción mediante fundición del mundo con un 10% mundial aproximadamente los beneficios de usar la pirometalugia en este es que es un proceso bastante sencillo útil rápido el cual permite un trabajo de varias o sea de grandes cantidades de material y nos da una pureza bastante alta del 99,5% al usar solamente pirometalugia los contras como dijo mi compañero son las emanaciones de gases los cuales son de principalmente de azufre y de CO2 los cuales deben ser trabajados en una planta de así eso sería nuestra presentación espero le haya gustado muchas gracias don Reinaldo y a su equipo de trabajo no si me encantó muy buena presentación me disculpen que están en los pisos más arriba trabajando ese sonido no impec que me me gustó que hayan puesto las diferentes paenas y fundiciones específicamente con la indicación donde están ubicadas y cada foto en su gran mayoría se muestran ahí que son 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 plantas de alta contaminación tal como indica usted este uno es el proceso más antiguo para la obtención pero también es uno de los más contaminantes y creo que también se hicieron cargo de de todos los comentarios que le había hecho a sus compañeros anteriores entonces agregaron ahí hablaron del objetivo hablaron de la conclusión y también pusieron un número de diapositivas una una de las ventajas muchas veces de presentar de lo último pero voy a confiar que ustedes ya lo tenían listo pero lo bueno es que es ir aprendiendo de los errores así que no mis felicitaciones muchachos a grandes rasgos nada que decir con con su con su trabajo con sus presentaciones los profesores cuando están en proceso de de revisión de las presentaciones tienen tienen esta planillita que es diferente ojo que es muy diferente a la planilla para revisar el informe son dos cosas diferentes una es la en la evaluación de la presentación probablemente tal de la defensa como les dije no todos no todos utilizan esta planilla porque muchos la tenemos ya más menos yo lo utilizo por ejemplo siempre que hacen presentaciones previo a la asignatura de trabajo de título y previo obviamente a la presentación final de su trabajo de título yo siempre utilizo esta planilla para que la vayan conociendo los alumnos pero yo no la utilizo para las defensas porque uno ya se sabe estas notas estos ítems a evaluar estos aspectos a evaluar entonces uno ya la tiene acá entonces por ejemplo lo primero que uno trata de ver ahí el título cómo plantearon el objetivo el planteamiento del problema y la problemática en este caso no había porque yo le estaba solicitando un trabajo investigativo pero cuando ustedes tengan que hacer un trabajo de título uno se tiene que plantear un problema y los problemas y las problemáticas tienen que ser siempre evidenciada con un dato cuantitativo es bastante bueno que haya un dato cuantitativo y no solamente datos cualitativos que muchas veces son demasiado subjetivos porque este es un trabajo de título diferente de una investigación en una investigación hay etapas en donde yo me puedo hacer cargo de datos cuantitativos y se trabaja una metodología de investigación asociado a a estos temas más es subjetivo más cualitativo pero un trabajo de título es tomar un problema que hay en alguna empresa y darle una respuesta mediante el desarrollo de este proceso si tienen dudas yo tengo un buen libro sobre metodología de la investigación yo el año antepasado desarrollé un diploma de metodología de la investigación que eso me permitía ahora ya matricularme en mi doctorado ahora con todo el tema de la pandemia tengo que ir a buscar todavía los papeles de aportillamiento y esas cosas pero para que tengan claro la diferencia entre un trabajo de título y una investigación el trabajo de título enfocado en un problema real de una empresa entonces ahí si tienen contacto les sugiero desde ya empezar a ver si ese contacto tiene la posibilidad de que le pase a usted un equipo si llega el día y todavía no lo tiene y ese día yo creo que el próximo a más tardar el próximo año yo y los profesores siempre tenemos temas y si no tengo contacto con exalumno en donde me consigo temas para ustedes ¿ok? también que se evalúa acá un lenguaje formal y técnico adecuado lenguaje formal simuletilla demuestra el uso correcto del lenguaje técnico ¿ok? no por ejemplo usar no esta es la llave y era una válvula ¿ok? no esta es la bomba y no era una bomba era un motor ¿ok? entonces como esas cosas uno también se preocupa de que no cometan esos errores y muchas veces esto ocurre cuando se pone nervioso en las defensas por ende la idea que la próxima vez ya la presentación la hagan otros compañeros no los mismos que presentaron esta vez que se vayan rotando encadenamiento de ideas la idea hay que verificar que ustedes vayan generando una coherencia en las ideas que van presentando no leer no leer ya traten de utilizar la menos la menos escritura en una diapositiva más tips más ideas más fotografías tal como lo hicieron ya casi todos casi todos hicieron más de figuras salvo el grupo uno que llenó una diapositiva pero una de tantas que hablaba ahí de los diferentes tipos del mecanismo de la combinación de la fricción no recuerdo la compresión que ahí lo escribieron ya pero todos los demás y ese mismo grupo en todas las otras diapositivas más presentaron figuras gráficos tablas y tips eso es importante ya la presentación es clara y fluida se apoya de un correcto uso de los medios audiovisual utilizados uno en una defensa puede presentar un video por ejemplo pero el video no debería ser más de de un minuto dos minutos si es muy bueno tres minutos pero no dejando correr solamente el video la idea es que pongan el video y ustedes lo vayan comentando lo vayan explicando tres minutos igual exagerado pero si el video es bueno y lo están explicando bien bienvenido sea igual creo que es mucho yo creo que un buen video para una defensa debería ser de un minuto y medio dos minutos más tarde más que eso no presenta dibujos esquemas planos u otros elementos para mejorar la comprensión comprensión del tema expuesto déjemos ver ya no hay exceso de información y presenta dominio y desplante en el espacio escénico esto cuando la presentación obviamente era presencial pero ojo que a usted es muy probable que le toque hacer esta defensa de forma presencial dominio del tema demuestra dominio del tema presentado no hay abuso de lectura durante la presentación ni exceso de información como le comentaba son 20 minutos solamente de defensa lo que si se permite que usted pueda leer son los objetivos eso usted puede leer los objetivos sin ningún problema puede leer los objetivos el objetivo general y el objetivo específico eso le vamos a pedir un objetivo general y 3 o 4 objetivos específicos cada objetivo específico usted lo va a evidenciar el logro de ese objetivo en cada capítulo más o menos ese orden uno lleva el tiempo y la respuesta y el primer grupo obtuvo un 90 el segundo grupo obtuvo un 89 y el segundo grupo que me falta la respuesta que no le hice preguntas así que posteriormente le voy a hacer las preguntas tiene un 94 entonces quería compartirle eso en primer lugar y ahora quería hacer las preguntas al grupo a ver si alguien me contesta de ese grupo asociado a a lo que era la refinación y y algo dijeron que había el proceso pirametalúrgico terminaba en esa refinación y después viene el lo eléctrico pero lo eléctrico muchachos cómo se recibe qué 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 producto recibe ese ese proceso o al revés qué producto final entrega el proceso de refinación qué es lo que entrega el proceso de refinación como como cobre qué porcentaje tiene cómo es esa etapa le doy youtube no lo mismo dale nomás ya profe por la reducción lo que se obtiene es un 99% de cobre y lo que se entrega son los ánodos de cobre y eso es lo que se lleva al siguiente proceso que es la electro obtención de cobre o electrorefinación eso refinación profesor no nada eh cabe recalcar que estos ánodos que se entregan es la típica forma de una camiseta sin manga que uno ve en la electrorefinación pero con un porcentaje levemente menor de un 99.6% el cual sigue le sigue faltando pureza para lo que se usa en en el comer o a la gente que se le venden los cátodos ya perfecto perfecto eh esto eh vieron ustedes asociados a los clientes de estos procesos los clientes finales es la gran mayoría de estos cátodos se van eh queda alguna parte para el uso nacional cierto pero la gran mayoría obviamente sale el extranjero pero hay hay empresas que utilizan esta acá en nuestro país vieron algún tema de los de los clientes de esto de esto no profe es que como grupo la verdad es que nos concentramos en el proceso como tal ya ahí tenemos información si tiene alguna pregunta ya ya perfecto pero no manejan lo otro entonces por si acaso pregunto no profesor no he investigado más el tema de clientes ya y y y equipos auxiliares que que requieran estos estos procesos porque nos fuimos a los grandes equipos cierto a los grandes activos que tienen esto la la rueda de de moldeo etcétera pero equipos auxiliares como el otro día nos mostraron una bomba aquí qué equipos auxiliares se requieren o equipos de servicio a la minería en este caso lo que más se ocupa en este bueno en este proceso son los hornos en los cuales existen varios tipos no los quisimos nombrar porque no nos enfocamos en eso pero hay hornos los tengo notados que son los hornos de Cuba que también incluyeron que se ocupan la fusión que mostramos en la imagen de la presentación hornos reverberos que se ocupan en la parte de 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 reducción y hay uno no sé si se ocupan acá en Chile que son los hornos eléctricos inducción exacto por inducción que tienen un gran costo energético entonces no sé si se se estarán ocupando yo sé que Gerdao Aza pero para transformar la chatarra en líquido utiliza hornos de inducción pero no te mentiría y parece que no lo utiliza la minería del cobre pero sí Gerdao Aza es la planta que está ahí en Lampa yo la visité y tiene un horno de inducción y como dice ustedes requiere alta energía justamente tengo una pregunta y se me acaba de ver cuando la respondí ah ya más que pregunta los compresores para estos sistemas también son vitales por eso el oxígeno que requiere la inyección también son vitales en todos estos procesos como un equipo asimilando lo que vimos de la bomba centrífuga o la bomba multietapa que tiene el hambre porque las bombas multietapa son bombas verticales que es para obtener agua de gran profundidad pero acá en este caso los compresores y ahí también tienen hay salas de compresores gigantescas y un deshumidificador no es como el que uno cree que tenemos la agua por ejemplo que es chiquitito son también grandes equipos para sacar toda la humedad al aire comprimido me imagino que si vieron más o menos algunos compresores por ahí en todo lo que estuvieron avanzando ¿cierto? sí, sí como en el proceso en general pero no no lo incluimos se entiende se entiende ya pues muchachos agradecidos vamos a volver en diez minutos más ya y terminamos la presentación que quedamos al otro día ya así que vayan a tomar un descanso y volvemos en diez minutos más muy agradecido por todas las presentaciones para reanudar la grabación entonces como les comento este fue un un video que me conseguí ayer ya estos serían los pasos para navegación seleccionamos el menú principal navegación ¿cierto? vamos a navegar lineatura deberíamos nosotros elegir sección para llevar un registro de nuestro trabajo solamente deberíamos subir uno más esta noche deberíamos subir a nueve cerramos posterior vamos a sección en esta parte nosotros elegiríamos nuestro tipo de diagrama ¿cierto? de acuerdo a las dimensiones de nuestra labor supongamos que vamos a hacer una sección de 5,5 por 5,5 ponemos ok esperamos que carga nuestro diagrama vamos a navegar seleccionamos con que brazo vamos a navegar en este caso navegaríamos para el 2 lo posicionamos en el punto órego que sería el punto 0 nuestro centro nuestra gradiente ¿cierto? aquí tenemos un dato importante que sería los grados de inclinación que está el brazo en ese momento en este caso del brazo 2 está 2.3% positivo esto se puede llevar a grados también o porcentaje que puede manejar en nuestro sistema ya en este punto tenemos nuestro número de barreno nosotros podríamos navegar con cualquiera de los números que tenemos acá con cualquiera de los tipos ya sea de contorno segundo contorno dependiendo de la posición que nosotros nos acomode trabajar ya posterior a eso ya una vez que tengamos nuestro brazo posicionado en el centro y la gradiente solamente nos resta presionar navegar tanda toma posición nuestro equipo lo reconoce y ahí deberíamos irnos solamente a diagrama volvemos al menú principal y nos vamos a diagrama ahí el brazo 2 automáticamente aparecería en nuestro posto órico el brazo 1 que está posicionado y ahí habría que solamente comenzar a perforar ahí como lo veían en el video iba a empezar la perforación de un túnel para para el proceso de uno de hacer un túnel propiamente tal o también usado para hacer las perforaciones para todo el tema de la tronadura él hablaba de porcentaje asociado a los grados y se recuerdan normalmente los constructores los constructores igual un gran parte de mineros que están asociados a obras civiles hablan de porcentaje más que de grado nosotros como mecánicos estamos más asociados a trabajar en grado desde que entramos a una asignatura de matemáticas pero los los constructores hablan mucho de porcentaje y un grado es como 1,75% para que tengan esa esa más o menos convalidación de de una a otra esa conversión disculpe esa conversión de de un de un grado ya es más o menos 1,75% lo sacan ese porcentaje asociado a a a 10 metros por la altura una cosa así lo sacan eh los porcentajes los constructores para que en caso de que tengan que hablar en algún momento eh con algún constructor por una obra que estén haciendo en en obviamente en en su proceso eh diario de de trabajo eh ellos le van a hablar de porcentaje y ahí usted inmediatamente hace la asociación de de a grado que a uno se le hace más fácil el grado entonces siguiendo lo que vimos en la clase anterior habíamos quedado en en el proceso de chancado y el proceso de chancado eh tal como lo indicó el grupo número 1 viene de una distancia el chancador primario y eso tiene que ver también como indicaban ellos por el tamaño del cono entonces ahora va a ver un videito que que es de Metsu una empresa obviamente muy reconocida introducción en este procedimiento de mantención se entregan las instrucciones necesarias para el desarrollo del trabajo de tal forma de asegurar y controlar los riesgos que se presenten en la operación de desmontaje y montaje de equipos el objetivo del presente procedimiento es efectuar los trabajos de cambio de excéntrica en forma segura y eficiente de manera de controlar y o eliminar los riesgos potenciales a los que está expuesto el personal instalaciones equipos y entorno a fin de minimizar los tiempos de detención del sistema esto involucra a todas las personas que participen en las labores de cambio de excéntrica esto es supervisores mecánicos operadores eléctricos ayudantes y terceros todo el personal debe estar en conocimiento del artículo 55 y 319 de seguridad minera desarrollo de actividades antes de comenzar las actividades es imprescindible que cada trabajador hay más o menos para que tengan una concepción del tamaño de de este chancador mira ahí hay una persona debe ser fácilmente uno un diámetro de unos 6 a 8 metros este chancador desde comenzar las actividades es imprescindible que cada trabajador tenga y haga uso de sus elementos de protección personal a fin de evitar los riesgos inherentes o que son propios de este trabajo como caída a igual o distinto nivel proyección de partículas atrapado por golpeado por partículas en suspensión y ruido entre otros los elementos de protección personal exigidos para esta labor son casco de seguridad lentes de seguridad zapatos de seguridad respirador de doble vía con filtro mixto buzo de trabajo protector auditivo guantes de cuero largos y cortos en caso de hacer trabajos en caliente se deben agregar a esta lista la máscara para soldar antiparras para oxicorte chaquetas de cuero pantalón de cuero guantes para soldar del mismo modo es imprescindible que las personas que vayan a intervenir un equipo o van a tener directa participación en la operación deben revisar todo el equipo todas las herramientas y los repuestos que se vayan a utilizar a fin de asegurar una intervención exitosa y sin pérdida de tiempo los materiales eso van a escuchar mucho de la minería del preuso de la herramienta ya lo comentó el otro día el Samuel de la necesidad de hacer un preuso de la herramienta antes de sacarla del propio pañuel las herramientas y repuestos a utilizar en esta maniobra son los siguientes una llave de golpe de 4 5 octavos de pulgada una llave de golpe de 3 1 octavo de pulgada una llave hexagonal de 3 cuartos de pulgada una pistola eléctrica de impacto cuadrante 3 cuartos de pulgada un cilindro hidráulico instalados dos tecles de cadena tres toneladas dos estrobos de acero de 2 pulgadas por 10 metros seis estrobos de acero de media pulgada por un metro y medio dos eslingas doble capa de 4 pulgadas por 6 metros cuatro grilletes media y tres cuartos de pulgada cuatro cáncamos tres octavos media tres cuartos y una pulgada dos cables de vida media pulgada tres varillas de descenso de 2 pulgadas por 80 y media pulgada 8955-0 un equipo lubricador una caja de herramientas básicas por persona un rollo de cinta de marcación bicolor una luminaria portátil una llave de torque 10.000 pie libra una llave de torque 2500 pie libra tres radios de comunicación un pasillo para inspección un juego de micrómetro aquí lo ajuste asociado al torque que hay que desarrollar a este equipo no podemos estar pensando en un trabajo que se use un apriete a como se dice coloquialmente al ojímetro del mecánico el procedimiento tanto de montaje de estos de estos grandes equipos sobre todo este chancador y tanto también los procedimientos de mantenimiento van a tener que declarar cuál es el torque que tenemos que darle a cada uno de los pernos tuerca correspondiente entonces ahí se declara en el mismo procedimiento cuál es el torque por cada perno y también que creo que ustedes lo vieron en la asignatura como de taller de mantenimiento en algo así que tuvieron el orden para apretar pues yo no puedo si voy a empezar un apriete con el en una abrida por ejemplo no puedo comenzar arriba y después apretar el que está al lado y después el que está al lado se va haciendo un cruzado hay todo un orden hay una secuencia lógica para los aprietes están detallados en cualquier manual exteriores un juego de micrómetro interiores dos extintores de 10 kilos un tambor vacío de 200 litros los materiales generales y repuestos son los siguientes un buje de la excéntrica 1810-0 un perno del contrapeso superior 1811-1 una empaquetadura collar de polvo 1430-0 una punta tórica 1920-0 5WD40 4 kilos la misma empaquetadura se vería dañada si yo no sigo una secuencia correcta de apriete de perno en una en una brida por ejemplo en cualquier otro sistema que tenga la necesidad de poner una empaquetadura siempre se sigue ahí un orden los de grasa EP2 dos trapos de limpieza bolsa 18 pernos de 7 octavos por 13 pulgadas 5125-0 18 tuercas de 7 octavos de pulgada 5125-1 18 golillas planas de 7 octavos de pulgada 5125-2 6 palos de 4x4 de 3,2 metros de largo 10 litros de aceite 18 tuercas aquí muchachos si se da cuenta cuando se desarrolla una actividad de mantenimiento el procedimiento de la actividad tiene que venir detallado con todo hasta con con lo que voy a llevar como insumo como herramienta como repuesto entonces no es bocas de seguridad de 7 octavos de pulgada 5125-3 18 resortes 5125-5 un tapón hembra de 3 cuartos de pulgada equipos a utilizar camión plano puente grúa grúa pluma telescópica y máquinas soldadora oxicorte esmerina angular bomba hidráulica externa las actividades deben comenzar con una charla de seguridad luego se continúa con el traslado de esta charla de seguridad también hay una charla asociada a la coordinación porque vamos a tener que estar trabajando con otra empresa muchas veces que nos van a prestar servicio de alza hombre o de visaje como lo presentaban acá todos los mencionados elementos hasta el lugar donde se realizará el trabajo se deben solicitar todos los permisos necesarios de entrada hasta el área y de trabajo en caliente a continuación se procederá a efectuar el procedimiento de bloqueo de equipos a chancador giratorio y alimentador se debe verificar que en la no hay equipo que no tenga un sistema de bloqueo y con las pinzas que vimos la vez pasada y con su tarjeta y su candado son intransferibles a tolva de descarga no exista material acopiado se debe posicionar el puente grúa para operación de desmontaje se debe instalar acceso al chancador y cable de vida en el sector taza del chancador cada cada introducción en este cada cada actividad cada actividad en la minería e indispensable voy a poner este momento que estemos hablando de todo catalogado también los sistemas sobre todo las plantas de árido que también tienen muy y voy a detener el sonido este es un chancador de mandíbula hoy en día los chancadores de mandíbula también tenemos chancadores móviles ahí usted aprecia un chancador de mandíbula móvil la figurita que está arriba entonces la ventaja de esto que yo lo llevo a faena y si cambio de sector lo llevo no tengo que ir con el material a sellar recuerde que este va a ir haciendo un primer proceso de de combinación va a chancar el mineral y él tiene integrado en esta parte el arnero tal como lo decía su compañero aquí tengo un arnero en donde la misma vibración me termina de repente de ayudar a fracturar alguna piedra alguna roca algún mineral y y los que son más grandes en en su granulometría van a seguir hasta llegar a a la mandíbula y la mandíbula obviamente va a desarrollar el proceso de de combinación allá se veía que iba a venir una piedra una roca mucho más grande y lo lo más pequeño pasa para qué vamos a procesar ese ese mineral lo sacamos antes pero todas las otras que rocas que tienen un tamaño mayor como esa que viene ahí esa la mandíbula es más miren el mismo proceso de vibración la fractura porque recuerde que este mineral ya vino de una detonación de de este proceso de tronadura entonces no es la roca madre que estaba al inicio cuando esta planta todavía no se había hecho nada entonces los arneros nos ayudan a a a a clasificar el material y no trabajar demás no llevar este material que no va a ser necesario conminuir y lo puedo llevar de inmediato a otro proceso adelantarme con esta parte del mineral adelantar aquí un poquito ahí ahí se ve cómo cae en esta mandíbula que hay diferentes tipos de mandíbulas hay algunas que se mueven ambas 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 mandíbulas se se mueven tanto esa como esa pero la una gran mayoría es que esta se pivotea acá y esta va moviendo para allá y para allá como el lo que habíamos hablado anteriormente del cono de del chancador primario que es un eje excéntrico entonces este cono se va moviendo de forma excéntrica y por lo mismo en algunas partes deja un espacio más grande y en otras las va comprimiendo pero eso a toda la circunferencia va haciendo este trabajo entonces no hay ninguna gran roca que no se tenga que generar ese ese proceso de de chancado estos equipos obviamente gastan mucha energía pero parte del del proceso ya que después terminamos como lo vimos con sus compañeros en el proceso de la exiliación en el proceso de de hidro hidrometalurgia o pirometalurgia acá tenemos otro tipo de chancador un chancador de impacto que hoy en día también tenemos algunos chancadores de impacto que son móviles de hidrometalurgia acá acá vamos a tener el funcionamiento de uno de ellos y tiene que ver más que nada que por ejemplo con las fuerzas artificiales que se van a generar acá este mismo elemento va a tirar a este mineral contra la pared que lo hace que se vaya triturando y a eso se ve por eso le llamamos un tactador de impacto porque esto es como una de la manticula que se lo va comprimiendo sino que se tira al interior o los minerales a una velocidad alta y ese impacto hace que se percúe obviamente usted este chancador normalmente no lo va a ver en un sector primario aquí se mira que ahora tenemos un chancador de impacto horizontal y también tenemos vertical acá bajito se observa un chancador de impacto vertical ahí está lo que le digo cae en unidad este eje que está girando diciendo que lance los minerales a la roca contra estas placas de impacto que son muy resistentes y hace que estuviera desfactor ahí obviamente tenemos que hacer ese trabajo constante de verificar el estado de su elemento de descarte verificar el estado del motor del rotor la placas de descarte que se van cambiando según una pausa cada tanta hora se van cambiando esta es nuestra duradora de impacto horizontal cada una de sus partes las uñas las barras de impacto como les comentaba están las placas donde va a chocar el mineral también se requiere un cambio y una mantención de ir a verificar el estado también podríamos ir a verificar mediante no sé por alguna análisis de vibración el estado de los rodamientos de este equipo y aquí están como les comenté hoy el día están como el chancador de mantícula móvil también tenemos un chancador de impacto móvil en todos los formatos de instale estacionario por ruedas que lo cargamos que encarga un remolque obviamente con un equipo más más potente para llevarlo claramente un elemento que se lo había comentado hace un tiempo atrás estoy tratando de buscar un un expositor que que trabaja en la parte de operación y se hace cargo de de esta romperroca esta esta romperroca muchas veces también martillo ya martillo hidráulico cumple la función en la mina subterránea por ejemplo de de una de una roca romperla para que baje a otro nivel en donde va a llegar a un chute de descarga pero también son muy utilizados por ejemplo el mismo los mismos chancadores primarios ya tienen asociado un brazo en donde hay un martillo hidráulico porque muchas veces estas rocas están grandes ya quedan ahí y el y el chancador primario no tiene la capacidad de tomarla entonces necesita un apoyo y ahí participan estos martillos hidráulicos ya para romper esa roca para que después la pueda tomar este chancador primario ya eh muchas veces ocurre eso entonces es un elemento que usted va a ver un chancador eh primario y va a ver al ladito uno de estos eh brazo martillo hidráulico romperroca ¿eh? los arneros ¿eh? vamos a tener arneros excéntricos eh lineales que van a estar moviendo ya generando una vibración hay un paquete de resortes que también hay que estar constantemente en revisión ¿no? y esos paquetes de resorte también tienen una vida útil dependiendo del uso también que le estén dando en la empresa o el mal uso que muchas veces se sobrecarga en este equipo ¿eh? por parte de operación y ahí es donde ustedes tienen que ir a verificar hacer el análisis y explicar de que a su jefe de encontrarle la razón ¿eh? y la evidencia de que la falla fue por un tema de operación ¿eh? ahí para que pueda responder ¿eh? la la mandante y no y no ustedes ¿eh? porque si no le van a decir de inmediato oye la garantía que actúa la garantía oye pero este es un tema de operación no fue porque el equipo sea malo ¿eh? entonces por cada proceso de de chancado ¿ya? ustedes van a encontrar estos estos arneros para hacer la clasificación de quién va a pasar qué mineral va a pasar al próximo proceso de chancado o algunos de ellos se va directamente al molino ¿eh? entonces es un es un colador de alguna manera un arnero un colador ¿eh? obviamente guardando la la referencia ¿eh? aquí yo le había mostrado un video el otro día ¿eh? de del tamaño de de estos de estos equipos ¿eh? aquí tenemos los equipos de molienda nuevamente pasan por el proceso de de arnero ¿eh? la envergadura de estos equipos de molienda son gigantescos ¿eh? y y la parte de de toda la mantención aquí tienen rodamientos que tienen que estar siempre con un roce fluido por ende tienen tienen presión hidráulica en estos en estos rodamientos para que el sistema se mantenga y no y no se genere mucha fricción ¿ya? en los equipos ¿eh? los la cantidad de material que está en el interior es inmensa ¿eh? y ahí ya como lo comentó sus compañeros que se hicieron cargo de de esta parte tenemos los autógenos y los semiautógenos los de bola etcétera por acá tal como fue el congreso de la bola por ahí el interior de un bolino ahí es un bolino de bola y el dato como indicaban ahí sus compañeros aeree las armas y se hace todo este tema de el abate ayer el gasto de las placas de el de el del interior este proceso va generando esta para después llevarlo a un proceso de de la exiliación por ejemplo el trabajo obviamente aquí como están grabando lo mueven hasta ahí nomás pero después se cierra y se le da la vuelta completa ¿no? ¿qué tal? con ese movimiento nomás ¿no? ¿no? ahí está es un niño de una planta de área chacada porque lleva un estudio ingenieril de diseño ¿no? por por varias por varios meses varios años porque las decisiones que se tomen inicialmente van a van a ser de alguna manera la 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 técnica que va a tener su su empresa entonces aquí en la parte de diseño se hacen muchas simulaciones hay un ejemplo de ello se hace la simulación de cómo queremos que la planta quede ¿por qué se lo presento? porque probablemente quizás ustedes no van a estar ligados a un a una empresa de diseño de planta pero con el tiempo dependiendo la 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 experiencia que ustedes vayan tomando hoy en día las empresas me invitan a a mantenedores a que participen en los procesos de diseño porque si si los mantenedores nos damos la palabra acá se generan finalmente plantas que son muy difíciles de mantener o equipos que son imposibles de mantener por una u otra razón entonces hoy día se está incorporando a a todo el staff de 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 la elaboración de de un proyecto ¿ya? a los mantenedores también por ahí ha ido aprendiendo la la empresa aquí no 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 vi que hayan hablado el día de hoy pero acá acá tenemos molinos de barra ¿ya? que si se da cuenta el nombre recibe porque al interior hay barras de acero ¿ya? que de un material resistente al impacto y al interior de esto se va dejando también el mineral ya obviamente con una granulometría bastante pequeña ¿ya? y se genera el giro de este tambor ¿ya? por este eje motriz y en el otro lado un descanso ¿ya? y la las barras en su trabajo los 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 mineros ¿ya? y específicamente eh los metalúrgicos ¿ya? eh hablan de de este proceso de al interior de estos chancados hablan de el proceso de cascada y de catarata dependiendo el nivel de energía que nosotros le damos al tambor y la altura que va a recibir que va a llegar esta partícula allá arriba para que después caiga porque algunos van a caer de forma de choque y otros se van a arrastrar tal como vimos en el molino al interior ¿ya? es una especie como de cascada pero hay otro de catarata que llega arriba y va cayendo y eso va a depender mucho la información previa que se hace al cerro lanza el estudio de de dejar una una parte del mineral y van poniendo unos pesos y van dejando caer pesos y van sacando eh un hacen un estudio de del impacto de esto ¿ya? aquí en en minería hay varios estudios asociados a a esos eh a esas caídas de estos pesos para ver cómo se fractura la roca y toman toman toda esa fractura estudian cuántos pedacitos quedaron qué peso tomó cómo van a pasar por por los diferentes cribas que ellos tienen una especie de de criba al interior de los laboratorios ¿ya? por lo menos en el laboratorio de minería ya eh lo tienen y son las cribas son igual que un colador entonces dice mira este pasó por una malla tanto entonces con eso le dice mira este cerro este material eh va a poder pasar a a trabajarse con eh solamente un semi autógeno o hay que pasarlo después también por hormonas y ese estudio se hace por eso los estudios para levantar una planta son demoran tanto tiempo porque hay que hacer muchos estudios eh ingenieriles al inicio tanto de estudios mineros estudios metalúrgicos etc acá tenemos un molino vertical que se utiliza mucho en varias plantas son son gigantes nada más les puedo decir que el trabajo también acá eh y por lo mismo todos están aquí con amarrados con sus cuerdas de vida son son eh elementos que van generando el la la toma del mineral lo van desarrollando que que suba después vaya cayendo ¿ya? y y esa caída va generando la rotura y después posteriormente con con este líquido que es el resultado final de ese proceso ahí están los tambores de aglomerado que mostraron los muchachos en su momento uno de los grupos estos tambores de aglomerado en lo que les comentaba o sea se le van agregando desde el ácido sulfúrico hasta otro elemento aquí una imagen de de una de un equipo gigantesco que que es la la rotopala que está asociado y está ligado a la a las eh pilas de la exiliación que van sacando todo el estéril hoy en día hay mucho estudio de de recuperar y y generar un nuevo proceso de recuperación de cobre de este estéril porque con la tecnología que había antiguamente no se rescataba no se podía obtener todo el cobre que tenían estos elementos y se están dando cuenta que existe la posibilidad de volver a hacer otro trabajo con con este estéril para ir recuperando más cobre que que tiene estas estas pilas o esta estas pilas gigantes de botadero donde están los estériles aquí está la rueda de capacho por ejemplo la rueda de capacho cada uno de ellos son los capachos por eso se llama la rueda de capacho este es un capacho esto gira de esta manera con un sentido horario entonces estos capachos van entrando al cerro van sacando el material y cuando caen lo van depositando en una especie de estanque que está conectado a una cinta transportadora que luego esta cinta transportadora llega hasta este punto y la entrega a la otra cinta transportadora y ahí se conecta posteriormente a una red de cinta transportadora probablemente llegan hasta el apilador radial por ejemplo un grande oruga peso gigantesco la velocidad es de 2 a 10 metros por minuto por minuto o sea el movimiento es bastante lento son monstruos finalmente que uno los ve pasar por ahí ahí tiene por ejemplo la unidad motriz para la rueda de capacho hay sistemas de izaje ahí están las unidades transportadoras que les comentaba asociado aquí muchos sistemas hidráulicos por ejemplo para hacer mover esta oruga esta oruga se mueve gracias a un motor hidráulico que está aquí en la oruga al igual que las palas mecánicas en sí cualquier sistema con oruga este este motor es un motor hidráulico que puede ser alimentado por un motor a combustión o en este caso por energía eléctrica ahí está una una fotito de la rotopala de Rodmiro Tomy que estoy convenciendo a a Pedro para que nos haga esta presentación ahí está Pedro esa ese puntito ese puntito que está ahí Pedro es un alumno de la carrera de ingeniería en ejecución y mantenimiento ingeniería ejecución en proceso y mantenimiento industrial está trabajando en RT y ahí está su su compañero para que vean la envergadura de esta de esta rotopala que esta es más grande que la que tengo anteriormente mostrado cada rueda de capacho entonces son son equipos que tienen un tamaño gigantesco aquí está todo el proceso tal como lo dijeron sus compañeros de la electroobtención y y todo el trabajo eléctrico y mecánico que aquí hay al interior también hay trabajo de neumática de instrumentación aquí van a trabajar mucho con los viejitos de instrumentación y control y y la parte también de de rotomoldeo la parte de fundición que que también es esencial para estos procesos ya que podemos tener óxido sulfuro hay que hacer el tratamiento independiente cual sea y por parte de de esta eh presentación que le llamamos introducción a equipos mineros que sea al final usted igual el día de hoy generaron bastante información de la parte de del proceso propiamente tal de pirometalurgia hidrometalurgia espero que hayan tomado nota las presentaciones de sus compañeros igual y y ahora ya eh tengo aquí la clase asociada a estrategias ¿eh? estrategias de inmediato se lo comparto ¿eh? estrategias de mantenimiento y aplicación de procedimientos de mantenimiento entonces acá ya vamos a ver la parte de de la gestión de mantención ¿ya? entonces a partir de la próxima semana ¿ya? vamos a hacer este viaje por la lo correspondiente al mantenimiento ¿ya? entonces para para llegar allá a mí siempre me gusta dar como un un una sinopsis ¿ya? aquí vamos a hablar de lo que entienden los demás por mantenimiento que lamentablemente es en la parte triste de su trabajo muchachos si ustedes tomaron la opción de de ser mantenedores independientes si van a ser mantenedores de una empresa industrial de la minería el el lo triste es para todo ¿ya? porque cuando las cosas están bien nadie se va a acordar de ustedes ¿ya? cuando las cosas están mal se van a acordar de inmediato de ustedes ¿ya? porque ustedes lo van a representar lo van a tener de inmediato en mente de que no hicieron cierta pega de otra vez los mantenedores y para la gente común ¿ya? eh ustedes son los culpables ¿ya? y no se ve más allá no ven que lo que la operación no entregó un equipo que que no estuvo disponible para hacerle una actividad de mantenimiento oportuno ¿ya? pero es un peso ¿ya? que van a tener que aprender a llevar porque cuando las cosas están bien insisto nadie se acuerda de ustedes pero cuando las cosas están mal ¿ya? se acuerdan de ustedes y hasta de su madre probablemente ¿ya? entonces hay que saber manejar eso lo bueno que hoy en día la empresa ya tiene otra visión antiguamente el mantenimiento era un mal necesario entonces ¿qué vamos a ver en esta presentación? vamos a ver algunos conceptos de mantenimiento les voy a hablar ya lo que es la confiabilidad la mantenibilidad porque se dan cuenta que los expositores hablan mucho de algún indicador entonces tenemos que empezar a entender algunos indicadores ¿ya? tenemos que entender qué son las estrategias de mantenimiento qué significa cuando hablamos de un mantenimiento basado en la condición o según frecuencia ¿ya? qué es un ERP qué es esta curva de la bañera ¿ya? y ahí lo voy a explicar claramente que tal como dice arenita ahí no lo digo yo lo dice la ciencia ahí vamos a comprobar algunos de estos datos en una pequeña tablita que vamos a poner datos de supuesto de falla y de operación y voy a explicarle qué es el MTBF el MTTR la mantenibilidad la confiabilidad ¿ya? cosa que vamos a ver sin lugar a duda en gestión de mantenimiento pero no puede pasar ya de este semestre que ya ustedes están a mitad de su carrera sin conocer estos indicadores que son los que lo van a acompañar toda su carrera profesional ¿ya? y de ahí probablemente muchos de ustedes van a querer hacer un magister van a querer seguir en este en este tema de de la gestión de de mantenimiento ¿ya? vamos a hablar de Durán alguna historia asociada a cuando se fortalece la gestión del mantenimiento ¿ya? le voy a hablar de esta norma que es muy usada en 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 varios países pero en Chile está poco a poco introduciéndose se se obtuvo el dos mil catorce la ISO cincuenta y cinco mil uno ¿ya? los tipos de mantenimiento le voy a mostrar un estudio que que yo hice de de este bus ¿ya? que me había comprometido hace un tiempo atrás ¿ya? eh y así ¿ya? vamos a ir viendo cada una de esta etapa para que el el TPM también voy a hablar del TPM ¿ya? en su momento para que conozcan las filosofías también que conllevan el mantenimiento ¿ya? y y por hoy día ya que no le no le avisé anteriormente pero su jefe de carrera que hoy en día está de director de departamento sorprendente porque el director tiene licencia médica nos citó a una reunión entonces eh el día de hoy martes ¿ya? llegamos hasta acá nos faltaron cuarenta y cinco minutos que le dije a a Andrés que se las voy a tratar de pagar lo antes posible a ustedes ¿ya? estos cuarenta y cinco minutos que le estoy quitando de de no de no reunirnos pero lo vamos a ver eh lo vamos a necesitar en cualquier momento por ahí aunque además que el jueves pasado igual nos pasamos bastante más de la hora así que también ahí ustedes me debían así que estamos más o menos empatados pero para que me recuerden que faltan estos cuarenta y cinco no estos treinta y cinco minutos ¿ya? pero por hoy día los dejo hasta acá ¿ya? entonces